¡Hola a todos! Estamos preparados para sorprenderte con las mejores imágenes de CCTV y nada puede detenernos, como a este tipo. ¡Adelante! Y no me digas que nunca has soñado con algo así. ¡Compruébalo! Este clip bien podría ser parte de una genial persecución de una película de acción. ¡Spoiler! Seguro que habrá un perro asustado en este vídeo. La única razón para no ir a la escuela, según mamá. Este potente tornado golpeó un centro educativo en una ciudad de Carolina del Sur. Afortunadamente, el tornado se produjo a última hora de la tarde y nadie resultó herido, pero los daños del edificio se estimaron provisionalmente en un millón de dólares. Una pizca de ternura nunca está de más, pero es la más concentrada que jamás hayas visto. ¿Qué harías si vieras esto en una encrucijada? Estos chicos no perdieron el control e inmediatamente corrieron a retirar la basura de la calzada para que no interfiriera con los conductores. Esa sensación cuando tus perros han traído algo diferente después del paseo. ¡Gracias por ver el video! Lo que los residentes del norte ven por la ventana cada primavera. Como un pequeño detalle puede alterar todo el equilibrio espiritual. ¡Gracias! 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 Por lo menos ya no tendrás que secarte el pelo con una secadora. ¡Gracias! 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 Pregunta para los desarrolladores. ¿El juego tiene algún fallo o se supone que se comporta así? Lo último que esperarías encontrar en un aparcamiento es un híbrido entre un barco y un camión. En el siglo XXI un scooter normal y corriente con remolque puede convertirse de repente en un coche inteligente. Si después pasa un camión cargado de bocadillos pueden hacer una fiesta. ¡Gracias! 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 ¿Has visto vídeos que se vuelven más raros a medida que los ves? La típica cocina de una residencia de chicas cuando un ratón aparece corriendo Las restricciones de tamaño de las mascotas en las oficinas existen por una razón ¿Tampoco te has dado cuenta de cómo ha pasado el tiempo? Danos un like si has sonreído y ya no estás aburrido Mientras tanto vamos a crear más vídeos estupendos ¡Hasta pronto! Si estás viendo esto, has quebrantado los protocolos de la Fundación SCP Quédate donde estás, el equipo de limpieza está en camino Mientras tanto, puedes ver historias de personas que tuvieron la suficiente suerte de encontrarse con los objetos SCP más anómalos Con la llegada del personal de la Fundación serás tratado con amnésticos de clase A Y no recordarás absolutamente nada Esta grabación se autodestruirá en 3, 2, 1... ¡Suscríbete al canal!